Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Panadería Técnica con Sergio. No olviden suscribirse. Hoy vamos a hablar del azúcar. Mucha gente cree que el azúcar solo existe el azúcar granulada de mesa, pero no, existen muchos más tipos de azúcar. En la panadería mexicana por regular se conoce el jarabe, se conoce el azúcar en polvo y el azúcar granulada. Hoy vamos a hablar qué tipos de azúcar, estados de azúcar, jarabes de azúcar y siropes de azúcar hay. Bueno, vamos a empezar con el estado de azúcar. Tenemos el azúcar granulada, todos conocemos el azúcar granulada. Es el azúcar de la mesa, con que tú haces el cafecito, con que haces tu panecito, ese es el azúcar normal. Tenemos el azúcar en polvo, el azúcar que se usa en pastelería para hacer galletas finas o para hacer tartas o tartaletas. Y el azúcar morena, es el azúcar morena que usamos también para el cafecito o para hacer algún tipo de pan que tenga color. El jarabe de maíz, el jarabe de maíz, fíjate que una vez hice una mantecada de vainilla con jarabe de maíz. Me gustó demasiado, me gustó demasiado como quedó la textura. Vamos a hacerlo también. Miel, la miel es algo muy rica, no la recomiendo mucho usarla en el pan porque hay que desearle demasiado azúcar y la buena miel es muy cara. ¿Ok? Ah, el sirope de agave es muy buena para hacer algún tipo de postre o de algún tipo de batido o de crema, ¿sale? Este, iba a poner miel y sirope de agave. ¿Era sirope o miel? En México le dicen varios nombres, sirope, miel o incluso hay gente que le dice jarabe, ¿sale? El azúcar turbinado es este, un azúcar un poquito más, un poquito más, es natural, es un azúcar natural que tiene un leve color cafecito, ¿sale? El azúcar aperlada es como para echarle arriba al pan, es como un topping, le hicimos aquí, sería como algo para adornar el pan, para que le dé sabor, más azúcar. El jarabe de malta, este le da, el jarabe de malta le da un muy buen color al pan, un acabado en la orilla, una muy buena, una superficie, una piel muy rica y un buen color, colorcito muy bonito, está el azúcar doble A o extragranulada. El azúcar doble A o el azúcar extragranulada también es para decorar, es azúcar decorativa para arriba. En muchos lugares la pintan de color y le echan arriba el azúcar decorado. ¿Sale? Está el azúcar isomate. El azúcar isomate es para los diabéticos, para los que no pueden comer azúcar. El azúcar isomate que está hecha de betabel o remolacia, como lo conocen en algunos lugares, no sube la glucosa. ¿Sale? Para que la gente que tiene diabetes pueda disfrutar un pan, este, y que sin preocuparse del azúcar. También están los alcoholes, el ericitrotol o el xilitol. Son alcoholes dulces que los diabéticos pueden comer para que su glucosa e insulina no suba. ¿Sale? También la estibia, la estibia es un azúcar que no tiene demasiada cantidad. Sí, tiene calorías, pero tiene menos que el azúcar normal de mesa. El azúcar no es mala si la comes en moderación. Si te pasas, pues tú sabes que todo es, todo en grandes cantidades es mala. Otra cosa que tiene el azúcar es que aparte de darle dulzura al pan, también le da tiempo de duración y también lo hace un poco más suave. Después vamos a ver qué es el efecto del azúcar en el pan o el efecto de las grasas en el pan. ¿Sale? Así que hoy fue toda la azúcar que tenemos. Es muy importante que se aprendan eso. Vamos a estar trabajando con varias azucas. Vamos a estar trabajando con varias azucas de estas. Entonces, vayan anotándolo, vayan identificando cada azúcar, porque en el futuro vamos a trabajar con toda esa azúcar. Les voy a demostrar cómo aplicar toda esa azúcar y para mucha gente, fíjate que me he topado que mucha gente quiere saber cómo hacer pan para diabéticos. Mucha gente quiere saber cómo hacer pan para diabéticos. Les voy a explicar cómo podemos conseguir estos alcoholes. También el Estibia, hoy ya la venden granulada. Me recuerdo que antes la vendían en polvo. Ahora ya la venden granulada y la venden hasta por multos. Aquí en Estados Unidos las he visto de multos de 25 libras. Y el azúcar y su tomate también se puede conseguir para hacer panes para diabéticos. ¿Saben? Entonces, hoy espero que les haya servido de algo. Quisiera ir rápido. Quiero meterle más contenido. Quiero meterle más velocidad. Pero quiero también que ustedes vayan aprendiendo, para que ustedes vayan teniendo la base de con qué vamos a trabajar. Entonces, tengan paciencia. no eviten mirar el video. Es muy importante mirar el video. Este es el tercer video. Es el segundo. Primero hablamos de la harina o ahora vamos a hablar del azúcar. Son muy importantes. Yo sé que muchos de nosotros nos aburre un poco estar escuchando sobre teoría. Pero es muy importante. Apréndalo, porque después en el futuro le voy a decir o vamos a trabajar con el azúcar y somate o vamos a trabajar con el sirope de agave y entonces usted no va a saber qué es y va a ir más atrasado. Entonces, es muy importante que lo aprenda. ¿Sale? Este, gracias por estar hoy una vez más. No se te olvide suscribirte. Este, gracias por estar hoy con nosotros y te lo agradecemos. Recuerda, te suscribete a Panadería Técnica con Sergio. Fue un gusto que estuvieras hoy y te bendecimos en el nombre de Jesús. Cuídate, nos vemos. Hasta la próxima.